Sí, ¿cómo se ensamblaron? Ok, entonces todos pasamos por el proceso primero de aprendernos del patrón de congas. No sé si todos se acuerden, pero todos pasamos por el proceso de aprendernos de esto. Es muy importante que todo el ensamble interiorice cuál es el... La base frío. ¿Cómo se llama? Sí, el ritmo de las congas. Eso, pasamos por ese proceso, luego escuchamos algunos boleros. Nosotros nos manejamos a través del correo electrónico, entonces yo les mando de vez en cuando unos cuantos links de boleros y de cosas, del género que vayamos a escuchar. Entonces es muy importante familiarizarnos con un género. No siempre todos, el bolero es un ritmo muy conocido, pero no siempre todos estamos familiarizados. Eso, todos cantamos en un punto la canción, hicimos los ejercicios de vocalización y de afinación, porque como saben el bolero tiene sus armonías un poco complejas, sobre todo para cantantes jóvenes y principiantes. Sí, pero ellas lo han hecho muy bien y todos fuimos por ese proceso. Perdón, rompí las espaldas. Y el proceso, por ejemplo, consiste en romper por pedazos, identificar rápidamente dónde está el error, sobre todo de afinación, y quitar las palabras primero. Solo hacerlo con sílabas, como la, 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 o solo hacer vocales, por ejemplo. Una, otra de las cosas que usamos mucho fue el staccato en la canción, o sea, sobre todo hicimos vocales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, oe, i, e, un, i, o, i, a, a, ¿sí? Con staccatos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que la afinación sea más correcta. Sí, es muy fácil que un legato nos lleve a una desafinación. No, no es, i, 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 a, 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 ¿sí? Entonces, todos hicimos ese proceso. Sí, es muy importante que, sí, va a haber momentos en que te toca estar con el bajista o el pianista, lo que sea, y todo el demás grupo se desarma. Entonces, es importante mantenerles a todos involucrados, cantando, haciendo el ritmo, y así es como nos ensamblamos, que parte en parte, y conociendo las bases del ritmo. Eso. ¿Y cuántas canciones deben ensamblar? bueno, por ahora vamos dos, vamos de hoy solo tenemos esto practicamos, al principio tuvimos dos swing nos presentamos con el night train y bueno, como son principiantes no hemos podido o sea, no es que hemos podido hemos estado trabajando en ir perfeccionando cosas, como escucharnos por ejemplo ellos ya saben que es muy importante escuchar si es que la guitarra está muy fuerte o si es que la batería está muy fuerte y en base a eso matizarnos entonces hay otros elementos que hemos trabajado en base a estos repertorios hemos hecho unos pequeños ensambles de percusión que no han sido obras pero son pequeños ensambles que nos han ido ayudando a por ejemplo caer juntos a respirar y esas cosas en este semestre nuestro proyecto de repertorio es más grande ya que hemos pasado el primer proceso de primero conocernos mejor también sentir el pulso saber, conocernos entre nosotros como dar entradas escuchar al otro entonces ahora que hemos pasado ese proceso vamos a ir a un proceso donde tenemos que acelerar más y aprender más repertorio entonces ese es nuestro plan para nuestro siguiente semestre un aplauso chicos a la placera un aplauso a ustedes mismos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.